Tu ciudad bonita, mi ciudad de los parques, es nuestra Bucaramanga con sus contrastes, sus aromas y colores. Cuentan mis mayores que guardan celosamente ecosistemas de arte en nueve mundos mágicos donde la imaginación tiene alas para volar lejos, muy lejos. Visitarte se ha convertido en una institución muy importante porque promueve todo lo que tiene que ver con el ambiente cultural de la ciudad y sobre todo involucra a la población estudiantil. De hecho es una iniciativa que lo que busca es que los niños que están en formación tengan como parte de su tiempo libre el ejercicio y la asistencia a los espacios culturales de la ciudad. Brinda una herramienta cultural en primera medida, brinda también un espacio de esparcimiento diferente, salir un poco del esquema de lo común. Desde el contacto con el arte les ofrece una posibilidad de sensibilización que difícilmente llega de una manera tan amplia a nuestras instituciones. Entonces me parece que es un aporte muy significativo a mi labor como educadora. Hace posible que nuestros niños salgan un poco de la monotonía, de la tecnología, de aquello que ha castrado la humanidad y el sentir de la raza humana. Pone a los niños en contacto con la historia de una ciudad y pues obviamente quien conoce su historia pues tiene muchas más posibilidades de transformarla. Y yo sí invito a los demás compañeros directivos docentes que se vinculen a ese espacio tan interesante que va a fortalecer aún más el proceso de la educación. Entonces visitarte de verdad que lo recomiendo y se convierte en una gran opción de construcción de ciudadanía para nuestros niños. visitarte tal vez es el rincón donde nadie debería perderse la oportunidad para ir a refrescar lo que nos hace verdaderamente humanos. Ven a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer, y su esplendor. Conoce bien nuestra historia hoy, pintemos recuerdos en tu corazón. Emprendamos un viaje de mucha alegría y color. en su hermana y su arte, vivamos nuestra historia hoy, vivamos nuestra historia hoy, y toquemos paisajes, reconoce tu cultura hoy. Acompáñame hoy, en un viaje a conocer, sobre colores, risas, arte y ciudad. visitarte. Descubramos hoy todo lo que hay por ver, iluminemos mil sonrisas con cultura y alza. visita. 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 visita.